No sé quién es Susano, no has dado No me ha muerto, no me voy No me voy a dejar para ir No me voy a dejar para ir por ti Esa tierra que me lleva a mí No me voy a dejar para ir por ti No me voy a dejar para ir por ti No me voy a dejar para ir por ti No me voy a dejar para ir por ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!